Primero que todo quisiera agradecer la forma como hemos sido recibidos por el señor primer ministro y por su gobierno y por el pueblo japonés. De esta forma inició el primer día de agenda entre las dos naciones. Esta visita le damos muchísima importancia, para mí personalmente es la realización de un sueño que tenía hace 20 años. Y que dio paso a la firma del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones, calificado como un primer paso para llegar al acuerdo de cooperación económica entre las dos naciones. Esos dos hechos, la firma del tratado de protección a la inversión, más el inicio del proceso para un acuerdo de cooperación económica, es algo que para Colombia significa muchísimo en nuestro acercamiento al Asia, en nuestra intención de fortalecer nuestras relaciones con el Japón, y valoramos enormemente este paso que acabamos de dar. Por su parte, el primer ministro de Japón elogió el acercamiento de los dos países. Espero sinceramente que el trabajo conjunto entre Japón y Colombia vitalice no solamente ambos países, sino también la región Asia-Pacífico en su conjunto. Y ahora vengo como presidente de la República, en un momento realmente especial donde creo, y ese es el mensaje que quiero dejarles a los empresarios japoneses, creo que las circunstancias finalmente se han presentado, y los astros se han alineado para darle ese gran empuje a las relaciones de Japón y Colombia. Durante el encuentro que sostuvo este lunes en Tokio con el Comité Empresarial Japón-Colombia, se destacaron los logros del país en materia de seguridad, economía, gobernabilidad, responsabilidad fiscal y biodiversidad. El mundo ha cambiado mucho y Colombia ha cambiado mucho para que eso sea una realidad, y creo que esa es una buena indicación, y es un gran primer paso para estrechar más esas relaciones que creo que son y serán muy fructíferas. El presidente Juan Manuel Santos también presenció la firma de convenios entre Colombia y Japón por parte de la canciller María Ángela Holguín y el director para América Latina del Ministerio Japonés de Exteriores, y sostuvo un encuentro con la directora de la Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional. En la conferencia magistral que dictó este lunes en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, el jefe de Estado destacó la trayectoria de Colombia en los últimos años, cómo se están superando los problemas de seguridad, y cómo el país se ha enfocado en una nueva meta denominada prosperidad democrática. Otro encuentro del presidente Juan Manuel Santos en Japón, fue con la principal patronal de este país, Keindarren, que reúne a 1.600 empresas niponas, y fue una de las organizaciones más interesadas y promotoras para el acuerdo de asociación económica EPA con Colombia. Su líder, Hiromasa Yonekura, al entrevistarse con el presidente Juan Manuel Santos, confirmó que este es el mejor momento en que Santos puede visitar Japón, y aseguró que espera que tras la firma del acuerdo de estabilidad, se dupliquen o se tripliquen los negocios entre los dos países. El presidente de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, también llamada de la dieta en Japón, Takahiro Yokomichi, sostuvo un encuentro con el mandatario de los colombianos, donde ambas partes acordaron que las circunstancias actuales permiten que Colombia y Japón puedan fortalecer sus relaciones. Su encuentro con el primer ministro de Japón lo convierte en el primer mandatario de América Latina que se reúne con el nuevo jefe de gobierno de ese país. No es casualidad que Japón sea el primer país del Asia que visito como presidente de Colombia. Durante la recepción ofrecida por la Embajada de Colombia en Japón y la Federación Nacional de Cafeteros, invitó a los japoneses a invertir en Colombia como un país competitivo a nivel mundial. Hoy podemos decir a los japoneses que Colombia es un país amigable a la inversión, responsable y predecible en sus actuaciones, y que esperamos la bienvenida presencia de Japón en los grandes proyectos que tenemos planeados para modernizar nuestro país. Música Música